En esta plataforma digital, candela pura, oigan esto, la verdadera para de un grupo de cavernícolas que siguen inmersos en lo que es la comunicación antigua, una comunicación, una comunicación que ha venido siendo desplazada por los medios digitales y plataformas digitales Entonces, como estas personas que son australopithecus de la comunicación, mercaderes de la comunicación, personas que se han quedado en el pasado solamente haciendo comunicación tradicional con una producción de los años 70, de los años 80 porque no tienen la capacidad de renovarse y que vienen entonces a buscar sonido de manera irresponsable y que no, porque unos comunicadores por ahí que están en plataformas, sicarios de la comunicación, que están en medios digitales que no tienen con qué pagar, ¿Con qué pagar un canal? Coño, pero usted sí es bandido Yo me voy a montar en el tren y como tú eres un cobarde Oye, escúseme que empiece el día así porque fue que empecé con ese videíto que me mandaron Como tú eres tan cobarde Los rangos son transitorios, papi Las funciones gubernamentales son transitorias deje de usted estar agarrando y mandándole fuego a gente que sí están haciendo comunicación responsable Si cuando nosotros emitimos juicios en contra de tal o cual persona de manera directa y responsable no somos sicarios de la comunicación Si usted responde Si usted responde a intereses de esas personas que son bandidos dentro de la sociedad Síganlo defendiendo en su programa de los años 80 y en sus medios tradicionales Nosotros seguimos a la vanguardia a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales medios que están desplazando lo que usted hace Buenos días Bueno acaba de tronar el hombre el hombre que truena en canela pura Yo no sé lo que le pasa Esa actitud debe de ser una actitud de lunes No, de lunes no Lo que pasa es que usted parte de la nueva comunicación y cuando usted ve gente irresponsable que vienen a criticar la labor que usted hace la labor que hace el pastor la labor que hace cada uno de los compañeros aquí y que ese tiene que nutrir de lo que nosotros hablamos aquí porque un programista un programista que lo dan a las 12 de la noche a las 11, qué sé yo y que ya la gente lo que quiere acostarse Sepan notámbulos Ya, ya, ya lo que usted viene a hablar a las 11 de la noche nosotros lo hemos dicho aquí y lo que no lo hemos dicho aquí lo hemos transmitido a través de las redes sociales Entonces, ¿de qué baño usted está hablando? Hablando caballá Usted está vivo en la comunicación porque verdaderamente aquí los dueños de canales los que están atrás de su cuarto Miren 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 Miren